Pero bájame la papaya que quiero un patilendo Para que la coma lisa, para que coma amargo Pero bájame la papaya que quiero un patilendo Para que la coma julia, para que la coma usted Después partimos el marañón, para que coma encarnación Después partimos el marañón, para que coma don Simón Pero bájame la papaya que quiero un patilendo Pero bájame la papaya que quiero un patilendo Para que la coma lisa, para que coma amargo Para que la coma lisa, para que coma amargo Pero bájame la papaya que quiero patilendo Pero bájame la papaya que quiero patilendo Para que la coma julia, para que la coma usted Para que la coma julia, para que la coma usted Después partimos el marañón, para que coma encarnación Después partimos el marañón, para que coma don Simón Pero bájame la papaya que quiero un patilendo Pero bájame la papaya que quiero patilendo Para que la coma lisa, para que coma amargo Para que la coma lisa, para que coma amargo Pero bájame la papaya que quiero patilendo Para que la coma julia, para que la coma usted Para que la coma julia, para que la coma usted Después partimos el marañón, para que coma encarnación Después partimos el marañón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!